Hola amigos, hoy en Canal Cocinas tenemos Calzotada y hoy nos acompaña el gran chef Alberto que lo vemos preparando ahí, Alberto, saludos a tu público Siempre con las manos, vale, muy importante Y a las manos como le están quedando, va a quedar con olor ahumado y a cebolletas que lo vamos a tener que bañar tres veces Luis, algo que decir, que te voy a ganar de pillarlo Una vez que ya lo dejamos limpito, le pegamos un bañito de salsa Así, Alan, en este nivel o más, ahí, ¿no? Bye, bye Bye, bye Olé, olé, olé Olé, olé Ok Olé 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 Gracias.